Los he llamado porque quiero hablarles como amigo y también como sacerdote. Para mí no es fácil decir esto, pero lo considero un deber de conciencia. Ustedes dos no se pueden casar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos casarnos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún impedimento? ¿Ustedes me están ocultando algo? Pablo quiere que te cuente sobre mi familia y otras cosas del pasado. Digamos, secretos de familia. ¿Y tú lo sabes? En secreto de confesión sí, sí lo sabe. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué en secreto de confesión? Esa conversación la debe destinar con José Antonio. Yo no puedo intervenir directamente. José Antonio, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú me estás ocultando algo? Recuerda que nos prometimos siempre decirnos la verdad. De ser siempre sinceros el uno con el otro. Vamos a ir a la iglesia de San Jerónimo. Es una iglesia muy bonita. Estoy seguro que le va a encantar. Pablo quiere que te cuente algo. Algo que no tiene nada que ver contigo. Una experiencia muy dolorosa que marcó mi vida. ¿Pero por qué no me la cuentas? Hace muchos años ocurrió algo. Cuando yo era niño, tú ni siquiera habías nacido, milagros. Fue muy triste y si no te lo he dicho es porque no vale la pena que lo sepas. Pero José Antonio, yo quiero saber todo acerca de ti. Y lo vas a saber. Pero todo a su debido tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!